3, 2, 1 Parece que la maldición de Linux Mint me persigue No sé si recuerden, pero hace como una o dos semanas cuando se lanzó Linux Mint 22 Hice un directo diciendo que iba a hacer la instalación de Linux Mint en una máquina virtual Pero durante ese directo, y creí que iba a ser algo sencillo Durante ese directo, no pude ingresar o no pude pasar del Display Manager, del login Ahora sí Qué raro ¿Por qué no está funcionando? ¿Alguien sabe? ¿No estás dando la contraseña o qué? Entonces, estoy aquí en el Hewlett Packard ProBook 430 G3 Y aquí tengo una memoria USB, que sería esta, la número 2 La línea número 2 dice UEFI Kiston DT Micro Duo Y aquí si le doy un Enter Aquí va a aparecer el menú de Ventoy Ventoy Y aquí tengo varias imágenes ISO Una de ellas es Linux Mint 22 Cinnamon 64 bits Entonces yo dije, lo más sencillo va a ser instalar o empezar a hacer una prueba aquí de Linux Mint La versión en vivo, Linux Mint 22 Cinnamon Damos un Enter Atentos Y aquí nuevamente otro Enter para arrancar en modo normal Y un Enter nuevamente Este ya sería el group de la instalación De la instalación O ingresar a Arrancar Linux Mint 22 Cinnamon 64 bits Otro Enter aquí Y aquí está la maldición de Linux Mint Error Invalid Magic Number Usted necesita cargar el kernel primero Presione una tecla para continuar Ok, muy seguramente descargué mal la imagen ISO O no se copió bien en la USB de Ventoy A lo que voy es que me persigue la maldición de Linux Mint Instalar Linux Mint es muy complicado para mí Todo lo que me molesta Kylan Wong tiene razón Linux Mint es muy complicado para mí Mejor instalamos Linux From Scratch o Gentoo Linux Bueno, tampoco voy Linux Ok, ya tengo nuevamente una USB con Linux Mint Esta vez no la creé con Ventoy Sino que la hice directamente con el comando db Sudo db if Y todo lo demás Entonces va un nuevo intento Rezamos Que se alejen los malos espíritus Y aquí vamos de nuevo con F9 El logo de Hewlett Packard Y ahora en la segunda línea dice UEFI Keystone Data Traveller 2.0 Enter Y ahora sí debería ingresar directamente Al instalador de Linux Mint Ah bueno, estamos de nuevo Start Linux Mint 22 Enter de nuevo Y ahora sí quedó bien grabada la USB Alejando los malos espíritus Que no me dejan instalar Linux Mint Vamos Tú puedes Ahí está Por fin el logo Linux Mint ha sido un karma para mí Todo por no instalar Voy Linux Todo por no instalar No terminar la instalación de Voy Linux Yo creo que me están enviando Malas energías desde una isla Ok, ahí ya está arrancando Linux Mint La versión en vivo o live de Linux Mint Con el escritorio Cinnamon Tú puedes Ok, conexión establecida Aquí ya estamos En la versión en vivo de Linux Mint Ahora va a aparecer el mensaje de bienvenida Install Linux Mint Ok, seguiré probando Próximamente en el canal Instalación de Linux Mint La más difícil para mí Saludos